¿Qué tiene que ver eso? No sé, tenía que tirar un comentario Oye, pero si será No, quién sabe Sí, sí es ¿Cómo sabes? ¿Quién es dermatitis? Yo tengo dermatitis ¿Y por qué no me hace tu crema, pues? No la traigo Pero eso qué es, eso qué es Es una condición físico-culturista Que es ser a algunas personas Es que es de piel sensible ¿Quién es de piel hasta pita?